De mañana Yo actué apegado a la ley Si eso puede ser Pero usted tiene que explicarle el manejo de esos fondos Y por qué se entregaron de esa manera Que lo diga la justicia Por qué esas obras Se entregaron O se colocaron en materia Como de excepción, o sea como si fuera Algo de emergencia, por qué Y además por qué hacerlo Cinco meses antes Desde la primaria Yo creo que Gonzalo Castillo Está obligado A rendirle un informe, a darle una explicación A este país Sobre esa situación, porque yo no puedo Sentarme aquí a decir que es corrupto O que no lo sea, yo no soy un irresponsable Como hay mucha gente en los medios de comunicación Que de que oyen el primer rumor ¡Ladrón corrupto! No, porque yo estudié Una carrera que se llama derecho Y donde a uno le enseñan qué es Una cosa y qué es la otra con relación al derecho Se dice que aquel Que alega un hecho en justicia Tiene que probarlo Entonces, en este caso Como él es el funcionario Quien debe demostrar Que no estaba en ninguna situación turbia Es él Así que Gonzalo está obligado A explicarle a este país Qué pasó con esos Once mil quinientos millones de pesos ¿Por qué se entregaron de esa manera? ¿Por qué utilizaron esa cláusula de la ley? De colocarla de manera de excepción Como si fuera una emergencia Como si fuera una catástrofe ¿Por qué? Y también la Procuraduría Está en la obligación De levantar una investigación seria Con relación a esto Pero no solamente el caso de Gonzalo Porque aquí tenemos Corrupto favorito Es a todos Incluyendo el presidente De la Cámara de Diputados A Camacho Que hace un tiempo Se declaró con Tres mil y pico de millones de pesos Que yo entiendo No lo puede justificar Pero tampoco lo puedo acusar De lo que yo no puedo probar Pero tiene que ser investigado Y así Todos los funcionarios Señores Tenemos que descendar Esta sociedad Mira, creo que es un acto Muy irresponsable La respuesta Que dio Gonzalo Castillo De decir Que por eso Él entiende Que Por eso Él O sea Ahora él se da cuenta Del por qué Los funcionarios Los empresarios exitosos No entran a la política O sea Y mi pregunta es ¿Qué tiene esto que ver Con este informe Levantado por Alicia Ortega? O sea Es una respuesta Y debes recordar Y a los amigos televidentes Lo que él dijo Cuando se le preguntaba En torno al sistema De justicia Dominicano Que si él sometería En un momento Se le hizo esa pregunta Y la respuesta Que él dio Que él va a ser Presidente de la República Que él no va a ser Procurador Y nada parecido Entonces ahí tú ves Una persona Que busca desvincularse En todos los aspectos Con lo que tiene que ver Con una justicia funcional En el país En ese aspecto Realmente Recuérdate que A propósito De lo que ustedes Discutían esta mañana Hay una separación De los poderes El poder ejecutivo Está totalmente O debe estar Totalmente separado Y en esencia Debe estar totalmente Separado De lo que es El poder judicial Quienes tienen que accionar En este caso Es la justicia Es el procurador General de la República Son los fiscales Que tienen que ver Con esto Y una vez Ya presentado El caso Los jueces Responder de manera Responsable Porque ellos Tienen el poder Para hacerlo Pero hablando De corrupción También Y cambiando de tema Lo que pasó Ayer en la Cámara De Diputados Vamos a tomar la llamada Antes de pasar Con esta parte Buenos días Sí, buenos días Quimbo Buenos días Buenos días Le hablo a Víctor Ureña De este lado De nuestro maestro Víctor Ureña Sí, a tu Me encanta Oírte hablar De esa manera Felicidad Yo soy así Me encanta Que tú Hables de esa manera Te felicito Hermano Muchas gracias Porque de esa manera Es que yo veo Tu buena comunicación No haciendo De una adocución Un perfecho Me encanta Oírte así Me encanta Porque tú Estás hablando La verdad Tú estás hablando Con la verdad En la mano Y así se debe de hacer Muchas gracias Muchas gracias Ahora bien Ahora bien Es que el PLB Tiene 20 años Va a cumplir 20 años En el poder Haciendo lo mismo Entraron todos Pobres Con una mano Alante y una atrás Solamente El rico de ellos Era Eduardo Selman Tú sabes Eduardo Selman Sin embargo Todos eran pobres Todos trabajaban en la UAS Andaban en la capital Estadito Lada Aquí venían ellos A la En el local Que se quemó Te lo estoy diciendo Ella porque yo fui Acerca Y ahí venían ellos Con los zapaticos Desbaratados Desbaratados Entonces En 20 años Que tienen en el poder Han hecho Se han hecho Multimillonarios Todos La mayoría Todo Todo que le huele Al comité político Ahí Ahí Voy contigo Con lo que tú dices Que él tiene que declarar Todo Correctamente Claro Pero Pero no solamente Mozano Todos Se deben declararlo Todo Todos los funcionarios En el gobierno Por eso me gustaría Ver una justicia Independiente Una justicia independiente Que no tenga que ver Con politiquería Para que pueda Juzgar A eso A eso Que están Haciendo Esa 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 Muchas gracias Y buen día Excelente Gracias Muchísimas gracias Aureña Ahí quiero hacer un paréntesis Con relación a la justicia Independiente Es que el problema Está en el régimen De consecuencias Usted sabe por qué Porque El sistema judicial Se supone En materia Por ejemplo Los jueces Se supone Oigan bien Se supone Que son independientes Y cuántos jueces No se han descubierto En corrupción Que han vendido sentencias Pero aquí Sometieron jueces A la justicia O sea Ya no olvidamos De los jueces Que uno de Samaná Y la otra ¿Cómo se llama? Me escapa el nombre Que fueron sometidos A la justicia Y hubo un chisme Grandísimo Entre los jueces Incluso acusaron Hasta el presidente De la Suprema Corte de Justicia Que se supone Son independientes Pero el problema Está Es en la sangre Dominicana Que se contaminó Desde que llegaron Aquí los españoles Desde nuestra información La cuestión es El régimen de consecuencias Por otra parte Hablando de corrupción Ayer un lío Que se armó En el Congreso De la República Dominicana Yo hace unos días Decía aquí De Lo peligroso Que es Cuando Un Congreso Plural En la República Dominicana Un Congreso plural ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque realmente Los que van ahí No van a representar Los intereses de la sociedad Eso fuera muy importante Si cada uno De los representantes Que va a estar ahí Fuera a representar Los intereses De la sociedad Pero ¿Sabe qué pasa? Que no Que la mayoría Independientemente De que sea plural o no Van a representar Los intereses De su partido Y sus propios intereses Mira como ayer Pónganme las imágenes Para que ustedes vean Como un diputado Trayó Una laptop Una laptop Y se voceaban ladrones Y se voceaban corruptos Pero ese que está ahí Que le voceó corrupta A otra diputada Pero él no se lo dijo Cinco meses antes Pero él debió decir Solo hace un año Porque él dijo Tú llegaste a ser diputada A través de corrupción Y le dijeron corrupto A Francisco Javier García Pero ese diputado Irresponsable Igual que todos Los que están ahí Bueno no todos Déjame retractarme La mayoría De los que están ahí Porque hay gente También que hay Gente seria ¿Por qué no lo dijo antes? Porque él debió decir Los irresponsables Ahora porque hubo Una ruptura Dentro del PLD Ahora ya yo no soy ladrón El ladrón eres tú Pero tú estabas ahí Pero tú Si es cierto Lo que él dice Tú estás para fiscalizar Y debiste llevar Esa acusación A la Procuraduría Y hacerla pública Ay porque él hacía ahora Irresponsable Pero este señor Debe de ser sancionado Asumo yo Y porque él está Causando un daño A una propiedad Que no le pertenece Claro Claro que no le importa A ellos no les importa ¿Sabe por qué? Porque se lo pagamos nosotros ¿Qué le importa Que se rompa eso? Los que ellos se comen ahí Que yo no sé Para qué tenemos Tantos diputados En la República Dominicana Cobrando cuarto Y además de eso De que cobra muchísimo cuarto También le damos Para que traigan vehículos De lujo Y también le damos Muchísimo beneficio Y también le damos La vaina de barrilito Las odiendas Para que repartan Y hagan lo que ellos quieran Con los cuartos De nosotros Una vaina que no le establece La constitución ¿Tú le estás preguntando eso A Camacho? No a todos A todos Porque también aquí tenemos Diputados Este video Que es el diputado del PRM Pero Hay que preguntarle A Olmedo Cava ¿Qué hace con todo eso? ¿Cuánto? ¿Y al propio Franklin? Óyeme ¿Y a Juan Comprés? ¿Y a la... ¿Y a Miledi? A Miledi A todito Los diputados Es oficialistas Casi le dan todo a ellos Pero que no importa Es que toditos reciben beneficios Que no deben tener Ellos lo que están ahí Para legislar Claro, deben ganar bien Porque yo gané una curul Pero no con todos esos beneficios Y mira lo que hacen Entonces Ese es el peligro, señores Mañana Mañana No se va a poder gobernar Porque estos tipos Que van ahí Lo que van Y hay que ver también Los representantes que van Qué pena Que el PRM Haya cogido ese gancho De llevar gente Que ni siquiera sabemos Quiénes son ahora Y ahí lo que se va a armar Es la de Troya Ahí adentro En ese Congreso ¿Tú sabes por qué? Yo prefiero una discusión Porque ellos van a preferir Sí, pero si la discusión Fuera en función Del beneficio de la sociedad Yo estoy de acuerdo contigo Pero el problema es Que la mayoría De ejecutorias Por ejemplo Y de leyes Y de Y de Y de Por ejemplo Se van a frenar ¿Tú sabes por qué? No es porque le afecten A la sociedad Porque ahora son bandos Contrarios Y porque no le conviene Al grupo Y porque ahora son bandos Contrarios Porque ahora son bandos Contrarios Porque esos rastreros Que estaban ahí Y que hoy Dicé Ustedes son los corruptos Eran los que aprobaban Los préstamos Yo difiero totalmente De ti Bueno, pero esa es mi posición Tú sabes por qué Y ustedes lo van a ver Tú ves ahora ¿Qué fecha es hoy? Tú ves ahora 20 de noviembre De 2019 Se lo estoy diciendo hoy A tiro van a terminar En el Congreso De la República Dominicana Ahora se está discutiendo A tiro El presupuesto complementario El gobierno quiere más dinero Del presupuesto de 2019 Si tuviera el sello Gomígrafo Que tenía antes Ya lo hubiesen aprobado Vamos a hacer un ejercicio Ahora hay una discusión Vamos a preguntarle a Julio Reña Que difiere de mí Pero espérate Ahora hay una discusión Ahí planteada ¿Cuándo el diputado Ha renunciado a su beneficio? Del PRM ¿A qué no menciona uno solo? Bueno, pero Es que son sus beneficios Esa es la política que hay Es que esos son sus beneficios Que son innecesarios ¿A qué ninguno ha renunciado? ¿A qué ninguno ha renunciado A sus condiciones, hermano? Ah, pero ¿y el partido? Esas son sus condiciones La pregunta a hacer sería Ahora mira Mire el ejemplo Mire el ejemplo Ahora está el El presupuesto complementario Ahora El gobierno quiere más dinero Ahora Sí Después que Se han cogido el presupuesto En corrupción La mayoría Quieren más dinero ¿Y qué hacen ahora? Ahora ellos no tienen Un sello con un mígrafo En la Cámara de Diputados Y por eso se está llevando A discusión Es lo que decía Una discusión ¿Para qué quiere el dinero? ¿Por qué no te dio? ¿En qué lo usaste? ¿Tú crees que es verdad? ¿De base? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? ¿Tú crees que es verdad? ¿Por qué no renuncian a los beneficios? 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 Para la lavadora Mira, Eger Jan Te compro el discurso Como diría Sócrates Pero mira Hay un aspecto positivo De todo esto Y debemos de ser ¿Cuál sería el término que debo de usar? Vamos a decir ¿Equilibrado? Tal vez en el comentario Tienes razón en todo eso En el fondo de ese interés Que no es en busca de beneficiar a la sociedad Que no le aprueben más Que no le aprueben más Complemento al gobierno Para seguir robando Ahora bien No hay gobernabilidad en el país No jodimos Ahora bien Hay un resultado positivo de todo esto Por ejemplo Esos 90 millones de dólares Que se buscaban aprobar Para remozar la zona colonial y demás Y toda esa zona turística de nuestro país No fue aprobado Y así tal vez otros No serán aprobados con tanta facilidad Aún no sea por ese interés Que nosotros quisiéramos Que realmente fuera Pero al final Tienen que resultar Y la gobernabilidad del país Vamos a preguntarle A ti te da miedo La gobernabilidad del país A mí me da miedo la corrupción A mí me da miedo la impunidad Eso sí me da miedo Hay que darle la oportunidad Que discutan Hay que darle la oportunidad A la diferencia hermano A la diferencia A esos 27 Que hoy también Que del otro lado Si no cogieron su cuarto Cuando la reelección de 2016 Otro Pregúntale Bueno que le pregunte la justicia Cada quien Cada quien Tiene que ser responsable De lo que hace Incluso el mismo diputado Baina ¿Cómo se llama aquí? Frank Hombre fue Que dijo que estaba De 20 a 30 millones de pesos Mira Óyeme pero que Tú sabes lo que es eso Que lo interpelen Con los cuatro de nosotros Que lo hagan Nada Ya ustedes salieron a ellos Ah Es la misma vaina No No es la misma vaina No es la misma vaina Del PLD con el reformista En el 96 Mato con Kakata No es la misma vaina Y te lo voy a enseñar ahorita Que no es la misma vaina Te voy a enseñar El video de Faride ahorita Para demostrarte Que no es la misma vaina Te lo voy a enseñar Y yo apoyo el discurso de Faride En algún aspecto Te lo voy a enseñar ahorita No todos son iguales Mira Y otra situación muy Lamentable de todo esto Es que no vemos Eh Resultados Eh De estos candidatos Que tienen interés De llegar al Congreso O sea no vemos En ellos Propuestas Contundentes Que tú los escuchas Aquí Y en los diferentes escenarios Donde los entrevistas Hablar de Posiciones Como la eliminación Del barrilito Hablar de la eliminación De esas exenciones Que tienen Mañana voy a traer Lo Lo Escúchame Carolina Todos los datos De lo que reciben Los diputados Completos Para que ustedes vean El abuso Que es esa vaina Y los diputados Del PRM Ni lo de ningún partido Creo que uno solo Renunció a todos esos beneficios De Pradel De Pradel Allá en ese país Y José Lalú Que renunció Al seguro Y renunció A las excepciones De cuestión De los vehículos A eso renunció José Lalú Después Nadie renuncia Porque después Que tú Tienes el carguito Como dijo Es que el carguito Mejía Es que el carguito Es bueno Y todos quieren Seguir ahí Vamos a la pregunta Del día Nos mandan Dos respuestas Vamos a ver Que dice Santana de Jesús La pregunta del día Mírela Y cree usted Que en un gobierno De Luis Abinader Se sometería A la justicia A los corruptos Nos dice Santana de Jesús En relación a la pregunta Buen día Vamos al whatsapp Para escuchar la respuesta De Santa de Jesús Dice Santa Buenos días Luis y el PRM Tiene que someter A esos corruptos Si no lo hace Sería más de lo mismo Se jode Dice 1378 Nos dice En relación a la interrogante De hoy Si no hay un cambio Total Radical En la justicia Simplemente El gobierno Que venga Se jode Luis sometería A Leonel Fernández Y a su grupo Vamos a ver Que dice El 1378 En relación a su interrogante De hoy Todos sabemos Que los aspirantes Deben de ofrecer Soluciones Al problema De la corrupción Ninguno que llegue Va a hacer mucho En ese sentido Ya que Del decir Al hacer Tal o cual cosa Hay mucha distancia Pero debemos de abogar Es que la justicia Dominicana Está tan Amarrada Que tiene que venir Por parte Los cambios Lo que nosotros Hemos prometido Como programa De gobierno De Luis Abinader Es Un procurador Independiente Que no esté atado A ningunos Ligamentos políticos Y también Una reformulación En la escogencia De los jueces De las altas cortes Tienen que participar La sociedad El Consejo Nacional De la Magistratura Y ese Y ese escenario Que se da Y esa película Que se da Para elegir esos jueces Eso debe de cambiar Eso es lo que nosotros Prometemos Ese es el primer paso Para reformar Claro Claro Eso del Consejo Nacional De la Magistratura Que es De la mayoría De los que están En el poder Eso no sirve Eso no puede Eso no puede Continuar así O al doctor Vargas Que hay un mito De que el café Mancha los dientes Hay que ver Yo no lo sé Soy odontólogo Que si es cierto eso Para que le digamos A la gente Pásame el café Vámonos a la pausa Usted no se despegue Mientras tanto Porque tenemos más Vámonos A ver si mancha los dientes No me besan Claro De mañana